No como siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a venir Maduquilla. ¿Y quién es esa? Maduca es una niña que me gusta. Hola. Hola, hija. Eres Maruca. Hola. Hola, yo soy el papá de Cipriano. Mucho gusto. El gusto es mío, soy Maruca. Hola. Pero no todas sus amigas son bienvenidas. Familia. Sí. También viene Odata. Espérame, espérame. Toca. Bueno, póntense bien. Toca como cobrador. Ya llegó la de los mosaicos. Hola, familia. Hola, familia. Hola, cuñiz. Hola, cuñiz. Hola, suegro. Cuando Cipriano pensaba que el amor había llegado a él, recibe una llamada que le rompería el corazón. Esta llamada es para mí. Esta llamada es para mí. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? No es cierto. ¿Qué? ¿Apacá sí? ¿Qué? ¡No! Me acaban de decir que vieron a Maruca con Marquitos. ¿Será verdad que Maruca se fue con Marquitos? ¿Qué pasará hoy en La Familia Cipriano? Sería en vivo. A continuación, en Acábatelo. Pues bueno, familia, hemos estado toda la semana emocionadas. Hemos estado, es más, tan emocionados que he estado que no he sabido cómo va a terminar esto. Cipriano está anonadado, sabe que tiene mala información y tiene información de que Maruca y Marquitos pueden estar en otro lado. Bienvenidos a Producciones Acábatelo. A la familia de Cipriano. ¡Aplausos! ¡Acuaciones especiales como Cipriano! ¡Cipriano! ¡El grande, el único, el número uno! ¡Que Dios le hagan un busto y una pompi! ¡El señor Mario Vezal es como el abuelo! ¡Acuaciones especiales! ¡De Gabriela Ramírez como Orata! ¡Orata como Orata! ¡Orata como Orata! ¡Soy Orata! ¡Orata, Orata! ¡Perdón! También, actuaciones especiales de Luciana como Luciana, la hermana de Cipriano. ¡Y el primer actor, Revelación! ¡Él es Ninjarín como Ninjarín! ¡Ninjarín! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Un actor que entró por palancas porque nadie lo quería! ¡Él es Chocolob como El Africano! ¡Una casa en Escobedo! ¡Esto es de la familia de Cipriano, de Cipriano, de Cipriano! ¡Espérate, todavía no! ¡En una casa en Escobedo donde faltaba pagar la renta! ¡4.30 y sin clima! ¡Esto es la familia de Cipriano! La verdad, yo no sé qué hacer con mi miento. Está destrozado del corazón. Yo lo sé, yo lo sé, pero una pregunta. ¿Eh? ¿Por qué no trae la verruga? Sí, aquí la traigo de este lado. Señor, digo, bueno, pero ahora se lo puso casi en la oreja. Lo que pasa es que me dio una restiradita. Ah, se puso Botox. Me puse Botox y por eso se puso de este lado. Y que bueno, ya se le está desapareciendo. ¿Verdad que sí? Oigan, ¿qué les parece si? ¿Qué pensaron de Maduca? ¿Verdad que sí me tengo que quedar con ella? ¡Espérate, no! ¿Por qué no? Este... ¿Por qué no, padre? ¡Ah! Yo sé, yo sé lo que te quiere decir tu padre. ¿Qué me quiere decir? Resulta que, Marujita, en el momento que recibiste la llamada... ¡Hombre! ¡Huelo! Y que nos vamos en Pinozón. ¡No, no, no, no! ¡Eso, güey, no! ¡Eso no! Te tengo que dar una noticia aquí. Muy grave, mi hijo. ¿Qué me tienes que decir, padre? ¿Eso es qué? ¡Ah! ¡Tu madre! La tuya. ¡No! ¿Que tu madre dónde está? Ya no supimos de ella. Ya van dos días que no llega a la casa y ya se preocupó. ¡Se la llevó el mar! ¡Se la tragó el mar! ¿Qué me tienes que decir, padre? Y yo no me la trajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, yo opino. Yo, la verdad, yo opino. No, 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 todo eso. Castillo y yo además... ¡Ah! Mijo, es que estando en la carne asada y a ver cómo son los amigos, ¿verdad? Me mandaron un videíto. ¿Le mandaron un video? Un video. ¿El meneíto? No, un videíto. ¿Un video de qué, padre? Está muy fuerte, mi hijo, para ti, pero eres mi hijo y te lo tengo que enseñar. No importa, padre. Cualquier cosa que me quieras enseñar... A mí me gustan esas películas tan buenas donde se ven... Pues déjale, señor, déjale. Cualquier cosa que me quieras enseñar, padre, yo la soportaré. Ok, mi hijo. Tienes que ser fuerte. Mira esto. A ver. Mira esto. No, 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 no. No, 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 no. Papá, tu padre es una foca. Perdón, perdón. Esto, ¿no puedes entiendo esto, abuelo? Claro que sí. Lo que no sé es que pobre Marujita, ¿cómo pudo haber metido a la ballena nuevamente al mar? No, hay marquitos, hay marquitos. Hay marquitos. Púrguense todo lo que quieran, mientras yo lloro en mi soledad. No, mi hijo, tienes que salir adelante, mi hijo. Claro. Pero es que yo hasta le enseñé mi gusanito. No, pero hijo, yo te he dicho que nunca le enseñe los gusanitos a la primera persona que conozcas, hombre. Me mintió, ella me mintió, ella juró que me amaba y no era verdad. Esa es una canción, mi hijo. Sí, 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 claro, sí. Pero hay muchas niñas, hay muchas niñas que puedes conocer, mi hijo. Claro, tu hermano el café conoce a muchas. Pues es que ya ven que les había presentado a la oratilla. ¿Cuál? La orata, la otra, la de los cuerdas, que tienen el pelo rojo. No. Pues es como un premio de consolación. Ay, mi hijo, no quisiéramos, pero... Pues sí, es que... ¿No hay opciones? Me tengo que quedar con ella. De hecho, de hecho iba a venir. ¿Alguien me habló? Ándale, pues, ya entra como si fuera de la familia. Hola, abuelo. Me gusta su barbita, ¿pa' qué? No le caldaste. ¡Ay! ¡Uy, mi amor! Vete, no, todavía ni idea. Vete, papá, dígame algo. Respeta, por favor, respeta. Ya, tesoro. Ya, eh, ya. Oye. Esa niña es mucho chifla. Soy hijo, todavía. Perdón. Es muy chifladita esa niña, ¿eh? Ya lo sé. ¿Qué pasó, abuelo? Se me está parando. ¿Qué se le está? El corazón. No, no, no. El corazón. La pastilla, la pastilla. Ahí está, abuelo. Entonces me tengo que quedar con odatillas. Pues, ni modo, mijo. Maruca ya se fue con Martín. Por favor. Ándale. Por favor, ¿qué? Yo te amo. Pero es que esto no puede ser. Yo te amo. Hago todo lo que tú quieras. ¿De verdad? ¿Qué? No. Con tal que hagas feliz a mi hijo, te puedes quedar con él. ¿De qué? Si haces feliz a mi hijo, te puedes quedar con él. ¿De qué? ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Ya sé. ¡V embarazes! ¡Vamos a ser de la familia! ¡Ya sé lo que es! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana! ¡Hola! Y cáliz. ¿El qué? ¿El qué? ¡Oh! ¡Mi maduca! ¡Oh! ¡Oh! Hermana, Maruca me engañó. No, puede ser. Se fue con Marquitos, Maruca. Ve el video, mira, fíjate, fíjate. Oye, de voto, qué feo. El video me engañó. ¿Qué te pareció, hermana? Me engañó. ¿Cómo crees? ¡Tanta que se venía! ¡Bienvenida a la familia! ¡Oh! Te lo dije, te lo dije, que era bien sociable. ¿Tú? No, ella. ¿Quién? La Roca. ¿Y por qué? ¡Oh! ¡Qué pasó! ¿Y tú quién eres? ¡Se metió una mosca en la casa! ¡La calle me gusta! ¡No sabemos todavía quién eres! ¿Huelo, quién es ese, abuelo? Es su hermano. Ah, chica, ¿qué no? Sí, yo me sé la historia. ¿Por qué es color café? Ah, es que yo me sé la historia. Siéntense, les voy a explicar ahora sí por qué. Tu madre. La tuya. La tuya. No, tu mamá, tu esposa. Sí. De repente, nunca llegó a las juntas. Abuelo, ¿por qué nunca llegó a las juntas? ¿Por qué nunca llegó a las juntas? Ah, porque yo conozco tu historia. ¿Cuál es, señor? Él es de Saltillo. Ah, es de Saltillo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Y le dije a su mamá, o aflojas o aflojas. No, no. ¿A qué? Bueno, antes que nada... Padre. ¿Qué es, mijo? Ahora voy a estar con nadillas. Y quiero que... ¿Nos podemos casar? Espérate. Quiero que nos des permiso... Otrate, espérate. De que nos dejes subir a la montaña rusa. ¡No! ¡No! Por favor, no hagas. No le des el permiso. ¡No! Por favor, padre. ¡No! Ya estoy grande. Quiero subirme a la montaña rusa. ¡Va a ser mi primera vez! Igual la mía. ¡Ay, no creo! ¿Eso te hace ser feliz? ¡Eso me hace feliz! Quiero subirme a la montaña rusa. ¡Ok! ¡Ok! ¡Vete a la montaña rusa! ¿En serio? ¡Sí, vete! Gracias, papá. Pero dame dinero, ¿no? ¿Eh? Dame dinero. A mí también, porque no me dieron en mi casa. ¿Para la montaña rusa? Sí, dame dinero para la montaña rusa. ¿Y para la comida? ¡Vay! Pero también dame para la data, para pagarle las... ¿Qué? ¿Para que me compre cosas? Y para mis amigos. ¿A tus amigos? Sí. ¡Ten, tengan! Y pónganle aguacate. ¡Oh! ¡Vámonos! Yo tengo pases para vos, qué mágico. Vámonos a la montaña rusa. Abuelo, cállese. ¡Adiós, familia! Por fin voy a subir a la montaña rusa. ¿Por qué no dejaste? ¿Por qué, mi hija? Yo lo quiero ver feliz. ¡Su mamá nos abandonó! ¡No! 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 Tranquilícense. Se van a ir a la montaña rusa. Señor. Por favor. Oye, ¿tú por qué eres café? ¡Ay, yo me sé la historia! ¿Qué al señor café nunca lo extrañan? ¿Al señor? Porque no sé si es mi hijo. Al momento de nacer, se veló. ¿Se veló? Sí. ¿Con razón salió de ese color? Salió negativo. ¿Cómo se le estará pasando a mi hijo? En la montaña rusa. ¡Por fin mi hijo se va a subir a la montaña rusa! ¡Ah! ¿Tú tampoco estuviste en las juntas? ¡No! ¡Bien! ¡Padre! ¡Padre! ¿Me puedes ver, padre? ¿Dónde? ¡Sí, te veo, mijo! ¡Por fin me voy a subir a la montaña rusa! ¡Súbase, mijo! ¡Gracias, padre! ¡Aquí estamos ya en la montaña rusa! ¡Eso es lo que le gusta a mi hijo! ¡Es feliz, mi hijo! Se hubiera llevado un suetercito al estar haciendo frío. ¡Míralo! ¡Qué feliz es mi hijo! Fíjate, y se va a echar la rusa también. ¿La rusa? La luz. Y colorín colorado. ¿Tú te hubieras maquillado? Esta historia se ha terminado. Vimos en qué terminó. ¡Aplausos! La historia de la familia. De la familia. ¿Te hubieras maquillado? De Cipriano. ¿Por qué no te maquillaste? ¡Equivocan! Esto fue La Familia de Cipriano. Con actaciones especiales, del grande, del único, el señor Mario Bezález como el abuelo. ¡Aplausos, por favor! También uno de los grandes protagonistas, Cipriano como Cipriano. ¡Cipriano! Con más de 170 shows por semana, ella es Orata como Orata. Un hombre que ha hecho muchas cosas, pero hoy hizo un gran papel. Él es Ninjarín como Ninjarín. Un papel que desencadenó muchos cambios y emociones en esta serie. Liz como la hermana de Cipriano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ruso! ¡Se acabó! ¡Pérame, pérame, pérame! ¡Falta el cafecito! ¡Esto fue ruso, algo muy importante! ¡Muy importante actor ruso como el hombre de la montaña rusa! Y bueno, no me queda nada, solamente decir que esto fue La Familia de Cipriano. Marisela como la voz oficial. ¡Fin! ¡Agradecimiento especial para La Piscito por haber visto la serie! ¡Muchas gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Kiré! 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 ¡Te hubieras maquillado! ¡Kiré! ¡Kiré! ¡Kiré!